Dios te dice hoy, tú has pasado por mucho, tú tienes mucho dolor y sólo estás tratando de sobrevivir un día a la vez. Tú has llorado más lágrimas de dolor y angustia que lágrimas de gozo y alegría. Pero en este día, en este momento, pon atención a estas palabras porque son especialmente para tu vida. Dios te quiere bendecir. Él quiere bendecir a ti y a tu familia. Dios quiere bendecir tus finanzas, tu salud. Él no se ha olvidado de ti. Yo sé que has visto a Dios obrar en la vida de otros. Yo sé que has visto las oraciones de otros ser contestadas. Pero ahora, ahora te toca a ti. Así, tu bendición ya viene y es mucho más grande de lo que te imaginas. Y en esta nueva etapa de tu vida, tú te levantarás y experimentarás la paz de Dios como nunca antes. Tú vas a experimentar la mano de Dios en tus finanzas y en tu salud. Tú vas a empezar a derramar lágrimas de gozo y alegría y no lágrimas de dolor y angustia. Tú vas a ser lleno de mi amor. Entiéndelo muy bien que Dios tiene cosas mucho más grande de lo que te imaginas. Y Él no solamente te va a bendecir a ti, sino también a tus seres queridos. Él no se ha olvidado de ti. Y así como ha bendecir a ti, te va a bendecir a ti. Y así como ha bendecido a otros, te va a bendecir a ti mucho más de lo que te imaginas. Anímate y ten fe y confía con todo tu corazón. Tu milagro ya viene. Ya viene en camino y Dios va a abrir puertas donde no lo hay. Prepárate y ten gozo. Alegra tu corazón porque Dios va a hacer algo increíble en tu vida. ¡Gracias!